En nuestro país se distingue porque usamos toda una semana para celebrar en torno al 17 de mayo, que es el Día Internacional de Internet. ¿Qué hacemos en estas jornadas? Reflexionamos, platicamos, compartimos experiencias sobre esa herramienta tan importante que nos dejó el siglo pasado y que hoy en día nos sirve para infinidad de actividades de progreso, de economía, de comercio, de educación. Así que estamos aquí en el ITCA FEPADE celebrando una vez más, agradeciéndoles a toda la comunidad de ITCA el acompañamiento que siempre tienen con nosotros SBNET y Conexión como entidades organizadoras todos los años. Un saludo especial. Agradecemos muy especialmente a las autoridades que siempre nos permiten realizar este tipo de actividades. Estamos muy contentos por celebrar el décimo aniversario del Día del Internet en nuestro país. Agradecemos a todos los docentes y estudiantes que han participado en la organización de este evento.